Esta fue una semana de muy buenas noticias para la calidad educativa y se las voy a contar desde la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Empezamos con la Universidad del Quindío que se convirtió en la universidad número 50 en recibir la acreditación de alta calidad gracias a los 12 programas que ya tiene acreditados en distintas áreas. La Universidad de Caldas cumplió 75 años en los que ha logrado ser un modelo de excelencia educativa y que celebró con la apertura del Centro Cultural y de Ciencia Rogelio Salmona con el acompañamiento de la Ministra de Educación, Janet Yija. En el Huila la ministra estuvo visitando los municipios de San Agustín, Timaná y Suaza donde se adelantan obras de infraestructura educativa por un valor total de 68.946 millones de pesos aportados entre el departamento y el ministerio para beneficiar a 17.240 pelados del Huila. Nos despedimos desde el stand del Ministerio de Educación en la Filbo que este año está dedicado a las diferentes formas de leer. Vengan al pabellón 6, segundo piso para conocer cómo nuestros sentidos están haciendo lecturas de nuestro entorno para que creemos nuestras propias historias.